Bueno, querido, tú sabes que la gente de cariño me dice que yo tengo mucho humor, pero en realidad mi nombre es Anderson Mercedes. Anderson Mercedes, es que Anderson siempre está risueño, es simpático, es chulo. Sí, sí, un muchacho muy chévere y qué bueno que fue nominado a los Premios Soberanos y que se está tomando en cuenta a la juventud para los Premios Soberanos, para estos galardones. No, pero yo hablo de ti, que el simpático eres tú. Ay, gracias, gracias. Claro, y mi sueño, mira qué sonrisa más bella. Anderson, háblanos de dónde te surge a ti eso de hacer humor, de querer reír a la gente. O te cogió con eso. ¿Hay gente de eso? Mira, yo soy un actor formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Allí te enseñan todas las disciplinas, no solamente humor, sino también drama, comedia. Bueno, el teatro se trata de eso, del humor, de la comedia y el drama. De hecho, las caretas que representan al teatro, una está representando al humor y la otra al drama. El drama. Sí, así es. Nosotros andamos por acá porque andamos promoviendo la obra celosamente infiel. Ay. Wow. Jenny Blanco. Pero es una reposición. Es una reposición. Es una reposición porque la presentamos hace como dos años. Sí, sí. Con muchísimo éxito. Yo me acuerdo. Muchísimo éxito. Rayamos un carro que decía, no soy celosa, cuido lo mío. Yo lo subí, yo caí en el gancho de esa, y después me escribió eso de nosotros, de una obra. Yo caí en el gancho. Oh, sí. Pensando que era algo real, full. Pero fue una publicidad excelente. No, pero déjame decirte que después de esto salieron como siete. Me escribían los tigres y dije, déjame darle consejo a las mujeres. No le da idea. No le da idea. Esta obra la presentamos en Higüey, la presentamos en La Romana y fue un lleno total porque es una obra que tiene mucha interacción con el público. ¿De qué se trata? Bueno, evidentemente hay un tema de celo, pero es... Celosamente infiel. Trata de una pareja, las relaciones de pareja. Es una terapia de choque. Se ve una mujer celosa, empedernida. Yo le aconsejo a las mujeres que vean la obra, pero no hagan lo que se hace allí. Es una comedia. Se va a presentar el 30, 31 y 1 de abril. Perdón. 30 y 31 de marzo, ser jueves iniciamos. Ah, eso es ya. El jueves y el 1 de abril. ¿Dónde? Usted va a ser ahí en Maniquí Resaurante. Ah, fabuloso. En la Plaza de la Cultura. Usted va a poder tomarse su copita de vino. Es un poquito interactivo. Interactivo, sí. Va a poder degustar unas tapas, comer. Yo le digo a la gente que por ahí te lleva cualquiera, pero al teatro te lleva quien te ama. Porque el teatro es un detalle fino. Qué bonito. Sí, elegante. Es cultura. Es cultura. Yo pienso igual que llevarte a escuchar a un artista en el teatro, a Sinfónica, a una buena obra de teatro. Es como parejas gourmet, como así, como... Exquisitas. Una exquisita, un enamoramiento exquisito, como cuando un hombre te abre la puerta del vehículo. Esa sensación de sentirte... Atención, mujer. Si te invitan al teatro, te aman. Valora eso. Bueno, sí. Es un detalle muy fino y especial. No, y entonces el hombre se ve que tiene nivel. Sí, sí. Porque la cultura se ve que anda bien pulida por ahí. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. Yo contentísimo de trabajar en esta producción de Juancito Rodríguez, bajo la dirección de Richardson Díaz, junto a la compañera Jenny Blanco, que es un amor, es una delicia trabajar con Jenny. Es una estrella, sí, sí, eso es verdad. Es una delicia. Y estamos contentos de presentar esta obra aquí en Maniquí. ¿Cómo no? Entonces, el jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta el sábado. Ah, hasta el sábado. Desde el jueves hasta el sábado. Esto es ahora en marzo. Ahora en marzo. ¿Hace falta comprar boletas con anticipación? Preferiblemente, ¿no? Sí, pueden adquirir la boleta en TICS, en Maniquí Restaurante, en el Club de Lectores de Listín Diario. Fabuloso. La pueden conseguir por allí. Ah, bueno, pero por ahí vamos a estar. ¿A qué hora es? Pero claro. A las nueve de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Y mira, volviendo al carro, esta temática salió en Univisión, en Telemundo. Oye. Todo eso salió por allá. Y que ustedes atentaron contra la integridad económica de un hombre. ¿De qué fue la idea? Fue mi idea. No me digas. Sí, sí. Pero muy creativo, ¿tú? También cuando presentamos la obra Teatral Adulterios, pusimos una guaguita anunciadora en toda la calle. La freca de Carol, el residencial tal, le pega los cuernos a mi pareja con fulanito. Dios mío. Entonces eso se hizo viral por todas partes. Pero ustedes se cercioraron de que en el residencial tal no viviese nadie. Bueno, pues resulta ser que existía una carol. ¡Ay, qué lindo! Y esa carol se llenó de mensajes. Esa carol ya la tenía todo el mundo al volar, pero nosotros no mencionamos apellidos. No dijimos nada, ¿me entiendes? Pero tenían la pobre carol. Debían inventarse un nombre, Petros Niva. Una cosa así, para que la pobre... Y luego, para continuar con la expectativa y echarle más fuego, colocamos muchos carteles que decían adulterios, roba marido. Eso le pasa a mujeres que se acuestan con hombres ajenos. Pero, ¿qué pasa? La imagen que se publicó de Carol no era nadie. No era nadie porque se construyó un rostro. Un rostro, por ejemplo, se tomaron los ojos tuyos, la nariz de ella. Se distorsionaron muchas cosas para que no fuera nadie. Hablando así a profundidad, vamos, ¿verdad? Ya que estamos hablando de tema de pareja y de libre, de aprendizaje, de infidelidad. Sobre ese tema que raya tanto en... Socialmente se habla mucho que el hombre, cuando es infiel, es como que... Eso es como, no pasa nada. Pero cuando es una mujer, ¿qué dice el público cuando sale de la obra? ¿Hay un cambio de percepción? ¿Qué ustedes han sentido de la gente cuando ve la obra? Bueno, como todos nuestros trabajos, siempre tienen un mensaje. Hay un mensaje, hay algo que la gente se lleva. Normalmente, en los pueblos casi no abunda mucho el teatro. Y nosotros, esta obra, cuando la llevamos a Higüey, a la Romana, fue muy chulo escuchar los mensajes de la gente. Hubo una nota de voz que me llegó de un chico que nunca había ido al teatro. Y fue impresionante cómo él, en medio de su tigueraje, en medio de su... Él describía esas sensaciones que él sintió en el teatro. Cómo la actriz rompía la cuarta pared. Claro, no utilizo ese término. Pero, como mi hermano, Anthony, cómo él, esas experiencias que él vivió, el mensaje que se llevó. O sea, con ese tigueraje y esa cosa. O sea, fue muy chulo escucharlo a él, yendo al teatro, disfrutando del teatro. Pero fíjate cómo se va sembrando en la gente, la cultura. Lo que quiere decir, lo que me da razón para seguir afirmando, que ese argumento de que la basura que hay en el ambiente, en función de lo que llaman música, la letra y no sé qué, que eso es lo que le gusta a la gente, sí. Pero cuando a usted le da calidad, también le va a gustar. Y usted va sembrando poquito a poquito, en el teatro, en la danza, en la propia música, en el baile. La gente consume lo que le den. Obviamente. Entonces, yo, no sé, creo que... ¿Tú sabes que yo le sumo a ese comentario que la gente dice en los pueblos? No, pero ¿para qué llevar teatro si la gente no va a ir? Pero cuando tú educas a la persona y le muestras obras interesantes, y van a decir, no, la próxima le comienza a gustarle. Porque la idea es crear la costumbre. Si tú todo el tiempo, como pasa en los pueblos, nada más le pones bachatones y música de amargue, tú siempre vas a encontrar colmados. Atención, atención, tengo algo para Anderson. Voy a proyectar una fotografía que es un TVT en pantalla y quiero que él me diga lo que hay detrás de esta foto. Atento, Anderson. Así que atención, señor director. ¡Ay, qué chulo! ¿Y ese eres tú? Sí, soy yo, graduándome de preescolar. ¡Ay, de ya se leer! ¿En qué año fue eso? Eso fue, déjame ver... Calcula, cero mata cero, llevo una. Noventa y... Noventa y nueve. ¿Eso fue el otro día? En la universidad... Ya todas mis hijas habían nacido. Y después de este recorrido de vida, tú eres muy joven, pero obviamente esos años que distan de esa foto a hoy. ¿Y qué tú le dirías a ese Anderson? Bueno, que al Anderson del pasado... De esa foto, de esa edad, sí. ¿Te lo encuentras como un niño ahí? Yo realmente... En ese momento, en ese momento, yo era inspirado por las maestras a hacer arte, a escribir. Yo le diría que nunca se detenga, que siga su corazón, porque eso lo va a llevar a un muy buen camino. ¡Qué bonito! Oye, esto, Anderson, quiero preguntarte. Al igual que en el cine, en el teatro, lo más popular es la comedia. Es lo más seguro. Por eso mucha gente en el cine se va directo a hacer comedia para recuperar su inversión. Pero el cine, como dice Dominique, hay que combinar las cosas. No puede ser comedia, 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 drama, 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 porque el ser humano combina muchas cosas. En el caso tuyo, ¿qué prefieres? ¿Es uno de los dos o algo que combine los dos géneros? Yo prefiero una combinación... Te lo pregunto porque, por ejemplo, Woody Allen, que es uno de los grandes humoristas, actores, directores, productor, él combina eso, el humor, con la realidad, con las tragedias, lo que vive el ser humano. Yo, como actor, no me circunscribo a un solo género. Llegó esto, pues le entramos, me gustó la historia, me gustó el guión, pues le entramos, sea comedia, sea drama. Tú, como actor, tienes que saber en qué código estás trabajando. Woody Allen es un magnífico referente. De hecho, nosotros hicimos recientemente una obra de él llamada Adulterios, que, bueno, ese fue el título que se le puso en España, pero el título real es Central Park West. Atención, Anderson, debo interrumpirte nuevamente, porque sigo revisando entre tus fotografías y tengo otra de la que me gustaría que nos hablaras. ¿Esto es en broma o es en serio? Adelante, señor director. Mira, la gente siempre me dice... No distingo cuál es cuál, ayúdame. La gente siempre me dice que yo me parezco a Chayán. Me lo repiten muchas veces, muchas veces. Entonces, en el Ten Year Challenge, que se hizo viral en el 2019, pues, en torno de Chercha, hicimos ese meme. ¿Y tú bailas así también como Chayán? Te ves también como Chayán, pero baila como él. Ay, qué humilde. Mira, teníamos que haberle puesto música. Hay unos vídeos de YouTube por ahí, yo bailando como Chayán. ¿Cómo? Sí, sí. Sara, busca eso, por favor. Estoy activando todos los sistemas para intentar conseguirlos. Por favor. Mira, aquí entre nos, ¿a ti te han celado alguna vez? Ay, sí. ¿Mucho? Mucho. Suficiente como para que no me gustara. Ajá. Para darle un botón. ¿Y tú ha celado? Y yo es el... Sí. Y uno tiene su momentico. ¿Y te han puesto un GPS en tu vehículo? Pero el día que a mí alguien me ponga eso, mira. Ay, Dios mío. No, pero nada más de pensarlo, ya me incomodé. Pero tú te estás volviendo loco. Pues, te cuento que a mí una vez me pusieron un GPS. Mentira. Me pusieron un GPS. ¿Y dónde te llevó? ¿Dónde te llevaron? Bueno, a mí se me cae el teléfono en el vehículo. Y yo comienzo a buscar el teléfono. No me encuentro. Y de repente, ¿cuá? Agarro, ¿qué es? Pienso con una tapa, ¿cuá cosa? Cuando saco, es un GPS. ¿Se te cayó el mundo ahí? Claro que sí. Yo hago una broma terrible con ese GPS. Hubiera sido bueno, pero yo no, yo... Se lo amaro en una pañoleta, un perro de... Aparte de GPS, en este programa tenemos un buscador súper potente, tanto como para encontrar este tipo de cosas. Adelante, señor director. Con lo que tenemos preparado. Pero flash. ¡Oh! ¡Ah, pero bueno! ¡Ya! ¡Talento.com! ¡Eso! Esto fue en el programa Los Famosos Imitan, en que se habla español. Oye, pero te quedó súper. Y yo que tengo amores con Chayanne, digo, él no lo sabe, pero... ¡Anda! Ah, porque además... ¡Uepa! Pero fiel. Ah, pero bien. Bueno, está de patilla y todo. ¿Tú estás de patilla, como Chayanne? Un poquito, un poquito. Humilde, Anderson, mira. Pero bien. Pero muy chulo. Gracias, gracias. Pero mire, muchacho, es un artista completo. Realmente, mis inicios en el arte... No es jamón y queso, no, es completo. Ya lo sabes. Completo. Mis inicios en el arte fueron en la danza, danza folclórica, que veo unos chicos que están ahí que van... Así es. ...que van a danzar en la Casa de la Cultura de Higüey. ¡Ay, qué chulo! Hice mi formación artística, danza folclórica, anduvimos por diferentes hoteles, llevando la cultura dominicana. ¡Qué bien! Luego allí conocí el teatro, la música y por ahí me fui. ¡Qué bien! ¿Cómo lo percibes en este momento? La cultura en el mundo donde tú te desenvuelves, ahora mismo en la República Dominicana. Bueno, se está batallando, porque, por ejemplo, hay veces que tú quieres presentar una obra de teatro en los pueblos y no hay dónde presentarla, no hay espacios teatrales. O sea, no se ha invertido en cultura. No, 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 no. Falta más inversión cultural, falta eso. Por ejemplo, nosotros queríamos llevar una obra a consuelo, pero no había un espacio donde presentar esa obra. ¡Qué pena, hombre! ¿Me entiendes? O sea, y tú como productor, tú como actor, tú quieres llevar tu producto a diferentes... Una obra maravillosa, Mariposa de Acero, de Guadijaques. Eso tiene que... Que debería presentarse en el país completo. En todo el país, en todo el país, estoy totalmente de acuerdo. La obra Todas las Canciones de Amor, de Juancito Rodríguez, que actúa Elvira Taveras. Claro. O sea, esa obra debe ir por todos los pueblos. Es más, yo creo que cultura pudiese inventarse algo móvil, como para llevar la cultura móvil. Un teatro móvil. De como hace, por ejemplo, hacía el Canal Vecino, que tenían unos eventos los domingos, entonces podían como hacer un montaje y una esplanada y montar una obra y poderla llevar. Sí, existe un teatro rodante dominicano, pero como quiera, requerimos más. Bueno, pero atrás tanto en lo que... Atención, atención, Anderson. Tenemos una última rutina para ti. Necesitamos que bailes como Chayanne. Ja, ja, es broma. Tenemos una trivia donde necesitamos dividir el equipo entre hombres y mujeres. Así que tú te vas con Aquiles, se quedan juntas las chicas y Carlos será el jurado en esta dinámica. ¡Ay, ay, ay! Al café, Anderson. Tengo algunas preguntas relacionadas con la infidelidad que me encantaría que ustedes se respondieran. ¡Ay, por esto se va a poner bueno! ¡Bueno! El creativo de esa parte, ¿quién fue? El señor Cordero. El señor Cordero. Todo el nivel de comestario. Tengo la primera pregunta. ¿Quién es más propenso a ser infiel? ¿La persona que depende económicamente de otra o la que mantiene a la otra persona? ¡Ay! Las chicas pueden responder lo que creen. Yo creo que estaba la palabra. ¿La que depende económicamente de otra? ¿O la que mantiene a la otra persona? Mira, la que mantiene a la otra persona tiende a caer en el abuso, me parece a mí. Sentirse con el poder. Porque se siente con poder, sea hombre o sea mujer. ¿Y los chicos qué piensan al respecto? Yo estoy de acuerdo con ella. Quien se siente con poder mayormente tiende a ser infiel. ¿Quién se siente más libre? Están equivocados ambos. Un estudio del año 2015 revela que la persona que depende económicamente de otra es más propensa a cometer infidelidades. ¿Tú? ¿Y esa vaina? Tú te metes uno superior. ¿Cuál te mantiene uno superior? ¿Qué te parece? Segunda pregunta. Si hay aconsejado, corre. ¿Existe alguna propensión genética a ser infiel? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Biológico? ¿Para mí es falso? No. La gente no nace con eso. Yo creo que es un tema cultural y de personalidad. ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué dicen los varones allí? ¿Qué? ¿Qué? Esto no tiene nada que ver con la biología. Pues según un estudio hecho en Australia, sí hay propensión genética a ser infiel. Así que los infieles tienen una nueva excusa. ¿Qué? Tercera pregunta. ¿Quiénes son más propensos a ser infieles? ¿Los jóvenes menores de 55 o los adultos mayores de 55? ¿Los jóvenes menores? Después de 55, nadie inventa por su casa. No hay fuerza para nada. Tú esos tiros para tirarlos a un club. ¿Y las chicas qué opinan? Yo creo que los jóvenes, yo creo que los más jóvenes. Porque los adultos, los adultos jóvenes que pasan de ¿cuánto? ¿De 50? 55 años. Ah, de 55. ¿Le dan con otra cosa? ¿Con buscarse muchachito y privar el ridículo? Eso. No hay infidelidad, lo dio vagabondería. Exactamente. Pues todos ustedes están equivocados. El estudio también dice que los mayores de 55 años han demostrado ser más propensos a ser infieles. ¿Y en qué país será eso? No, pero no lo puedo creer. Hablando de países, ¿cuál creen ustedes que es el país donde hay más infieles? A, República Dominicana. B, España. C, Tailandia. ¿En Tailandia? En Tailandia es más grande. ¿En Tailandia? Efectivamente, 56% de los tailandeses dijeron haber sido infieles. ¡Bueno, qué duro sonido! No, 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 no. Eso era aquí. Lo que pasa es que no conocieron cuántos habladores que hay. El porcentaje de aquí no debía andar muy lejos, ¿eh? No, 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 no. Mira, Alicia, ahí lo que no preguntaron. ¿Cuántos dicen, o sea, son sinceros y cuáles no? Esa era la diferencia. Tengo la última pregunta para todos ustedes. ¿Dónde es más común que la gente sea infiel? ¿En su casa, en bares y discotecas o en el lugar de trabajo? En el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo. Bienvenido a la recta final de la avanzada. Como te dijimos, será muy musical, así que quédate hasta el final. Dijimos que Anderson, miren, baila, canta y se despatilla. Señores, Anderson, además de todo, recuerden que dijo que comenzó con el baile, baile folclórico, luego el teatro, se parece a Chayanne, lo hizo divino. ¿El hombre es músico también? No, no, no. Entonces, lo vamos a aprovechar, aquí lo veo todo muy chulo, él con su saxofón, instrumento que me encanta. Iluminado. Porque aquí vamos a hacer una dinámica de lo más chula. Y Dominique está encargada de elegir el papelito que dice la primera persona. Ustedes van a ver lo que vamos a hacer aquí. A ver. Enfoque aquí, por favor. Enfoque aquí. Dale. Estamos, buena noche, vamos a sacar el papelito. Al revés. Uno, dos y tres. El papelito, pero espérate, mi amor, déjame hacer mi rutina. Aquí estoy sacando el papelito. Aquí sufren una cosa y embollaron el papelito, mi amor, como de mardazzi. A ver. Ay, conchuga. Se rompió. Aquí se lo enseño. Se rompió, pero no importa. Ella está entera, entera. Lumi Lizardo. No, pues Lumi no está aquí. No, pero para enseñar, para que no dijeran que yo estoy... Que está haciendo trampa. No, porque no es una rifa tampoco. No te mortifiques. No, no vamos a ganar nada. No te mortifiques, no. Experiencia, diversión. Aquiles, correcto. Oh, Aquiles. Mi amor, mi amor, eres tú. Ahí va Aquiles. Aquí, dale. Arranca ya. Yo tengo que hacerlo, lo que va a salir ahí, y a nosotros tocar la música. Porque vamos a hacer unos comerciales con la particularidad tan chula de que Anderson va a hacer el fondo musical con su saxophone. Con audio, ¿verdad? Pero claro, Correa, dale. Vamos. Aquí tengo esto para ti. Si tu pareja se te está negando, tenemos el aceite afrodisíaco de canela y manzana, contacto. El mejor aceite para masajes de parejas. Mantén el contacto con tu pareja con aceite afrodisíaco de canela y manzana, contacto. Ven para hacer el comercial bien. Ay, Dios santo. Como que hay un hot dog. Y soa. Y al final, lo que si no me llamaba es decir, ¡desapártenlo, desapártenlo! Eso lo puso el de tú. Gracias, Dios. Gracias, Anderson, sopa. Sí, vos, tú la ves. Claro. Esa parte improvisada de nuevo chulísima. ¿Quién puso el tapejito, por favor? Es muy sensuoso el saxophone. ¿Estás flojito? Muy chulo. Corlea Zalmanzorch. Carlos. Te toca, Anucio, Carlos. Te toca, te toca. Vamos a ver. Carlos es multifacético también, ¿eh? Multifacético. Esto es lo que se llama... Hotel Spa para parejas. Un rincón escondido. Ven y disfruta de todo lo que podemos ofrecerte para ti y tu persona ideal. Habitaciones temáticas, románticos restaurantes y actividades encantadoras. Hotel Spa para parejas. Es un rincón que está escondido. ¡Ah, bien! ¡Mucha, Carlos! Pasaste la prueba. ¿Tú estás, Moisés? ¡Licés! Ah, porque yo también voy a hacer de eso. ¿Eh? ¿En serio? Ah, pues ve tú, mi amor, yo de último lloro. Bueno, mi amor. Ay, ese me gusta. ¡Ay, me trataron bien! ¡Me trataron bien! ¡Panadería Dombolín, el mejor pan sobao de toda la capital. Ningún pan sobao como el nuestro. Las manos expertas del propio Dombolín amasan la harina con firmeza para que usted disfrute el mejor pan sobao. ¡Pan Dombolín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, papá! ¡Epa! Oye. Los lentes. Acércate más. Mi amor, a mí nadie me va a atullir aquí jamás. ¡Quítame la... ¡Esa! ¡Pues, por favor! ¿No lo vemos? Ah, un puesto de víveres. ¡Puesto de víveres! Don Bartolo, el mejor puesto en la Feria Ganadera. Tenemos yuca, mucha yuca, mucha grande, mucha tierna, mucha blandita, con la miradita. Prueba una yuquita de Don Bartolo. ¡Anda! ¡Usted come una yuca, venga! Ven acá, Anderson, ven acá, Anderson. Te emocionó, Anderson. Anderson, pero tú eres una estrella, mi hijo, tú eres el hombre orquesta. Con luz práctica. Echa para acá, ven. Una pregunta, Anderson, ¿tú has dado alguna serenata con tu saxofón? Sí, claro, me he contratado para llevar serenatas. Pero tú, tú no has... Bueno, sí, sí. Sí, sí, con flora y todo. ¡Cómo! ¡Abre la puerta que estoy aquí! No, ¿qué tú le tocaste? Fue una canción de Roberto Carlos. Te traje estas flores, creo que se llama. Te traje estas flores. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Se ve que fue hace mucho, que no se acuerda. Sí, con eso vamos a despedir a Anderson. Dale, bueno, pues entonces tócate alguito ahí para despedirte. Anderson, gracias por venir. A anunciar, nos vamos a recordar jueves, viernes y sábado en Maniquí a las nueve de la noche, celosamente infiel. Un beso a Juancito Rodríguez, ese trabajador, productor, que quiero destacar el esfuerzo que hace por llevar las obras a los pueblos, a las ciudades del país. Así que mucho éxito. Te despedimos con nuestra admiración y un chino de música, ¿eh? Vamos, dale. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo, Anderson! ¡Qué divino! Nosotros seguimos con más.